Saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal TRO y por nuestras redes sociales. Bienvenidos al sorteo 4853 para hoy, viernes 18 de marzo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de su Lotería Santander y para todo el país, desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestra delegada de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del super seco de mil millones de pesos y para ello pedimos autorización a nuestro delegado de la alcaldía de Bucaramanga. Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joanita. Muy buenas noches para todos. Actúo como delegado de la alcaldía de Bucaramanga y autorizo, se juegue el premio seco de mil millones de pesos de la Lotería Santander. Mucha suerte para todos. Delegado, muchas gracias y bienvenido. Recuerde que usted puede consultar todos los números ganadores de esa noche a través de nuestra página web www.lotteriasantander.gov.com y verificar allí si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del super seco de mil millones de pesos es 2, 7, 1, 7 de la serie 335. Repito el número ganadores, 27, 17 de la serie 335. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche y mucha atención que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños. Y llegó el momento más esperado de la noche. Vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos. Pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General. Delegado, muy buenas noches. Buenas noches, Joana. Delegado, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No lo olvide, a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Lotería Santander y en Twitter como ArrobaLoteSantander. Y nuestro número ganador del premio mayor es 1, 7, 5, 1 de la serie 218. Repito el número ganador es 1751 de la serie 218. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción de la Lotería Santander con su lotero de confianza. También lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales. Gite Lote Red, Lote Colombia y Gelsa.